En Salamanca existen tan solo tres verificentros en operación, motivo por el que según ha expresado la ciudadanía, complica realizar este requisito vial y que como dijeron, es incluso peor porque lo subieron de costo, ya que pasó de los 295 a los 307 pesos, registrando hacia un incremento de 12 pesos, es decir, un 4.06%, mientras que para doble cero, cero, uno y dos, pasó de los 543 a los 565 pesos, 22 pesos de diferencia, lo que implica un incremento del 4.05%. Este incremento, aunque pequeño, resulta importante para los salmantinos, pues aseguran que sí representa un impacto económico y además expresan su inconformidad por los pocos verificentros operando en Salamanca, pues algunos aseguran que han tenido que salir de la ciudad para realizar el trámite, lo que implica gastos de gasolina y desgaste del automóvil. Como ciudadanos sabemos que tenemos la obligación de hacer el pago de nuestra verificación de nuestro automóvil, lo único que sí es como que contraproducente o una falla es que no haya tantos centros de verificación, entonces uno como ciudadano también tiene que salir a buscar o hacer pago por fuera de estos lugares y pues de igual manera es un costo extra que para nosotros con el aumento todavía que se hizo de las verificaciones de auto, el tener que salir a hacerlo por otras partes por no contar con los mismos centros, sale un poco más caro y para nosotros también es como que cierto inconveniente tener que pagar todavía un poco más con el aumento, tener que salir. Los centros que sí se encuentran en función se localizan en Ébano, Margarita Maza por el Panteón de las Flores y en Prolongación del Bosque y los ciudadanos deben contar con la tarjeta de circulación, la constancia de verificación anterior y realizar el pago correspondiente a fin de poder verificar su automóvil. Es importante recordar que las autoridades viales tienen la facultad de detener a los automovilistas que no cuenten con la calcomanía de verificación actual y en regla. Esto puede ser motivo de multa que puede ir de los 10 a los 20 UMA, lo que significa entre los 1.037 y 2.074 pesos. Se trata de un requisito indispensable y contemplado en el reglamento de vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato. Cumplirlo suma al esfuerzo por no generar contaminación en el aire, principalmente a causa de partículas PM10, mantener en óptimas condiciones nuestro automóvil y además no causar daños en la salud de la población. Compartimos a continuación las fechas para realizar la verificación en tiempo y forma. Terminación 5 y 6. Primer semestre, enero-febrero. Segundo semestre, julio-agosto. Terminación 7 y 8. Primer semestre, febrero-marzo. Segundo semestre, agosto-septiembre. Terminación 3 y 4. Primer semestre, marzo-abril. Segundo semestre, septiembre-octubre. Terminación 1 y 2. Primer semestre, abril-mayo. Segundo semestre, octubre-noviembre. Terminación 9 y 0. Primer semestre, mayo-junio. Segundo semestre, noviembre-diciembre. Agradeciendo atención y difusión para el Salmantino y la Neta del Bajío, Jazz Arciga Martínez.